Bueno, nosotros se arrancó con este negocio, es un poco así un negocio familiar, porque con la bebé repartimos huevos, ya de chiquita ya agarra los huevos con la mano, pero claro, los números hoy no te dan, subieron mucho los cereales y bueno, y la gallina cumple un ciclo, o sea, uno se trabaja en un criadero intensivo con un cierto nivel de porcentaje de postura, bueno, cuando te baja el porcentaje de postura tenés que descartar la gallina. Hoy los números son muy finitos y bueno, entonces hay que cambiar la gallina y la gallina habitualmente va a un frigorífico, la exportan, exportan la carne, la pluma le hacen harina de pluma, cresta venden a Japón, bueno, hacen todo un negocio. La parten y le dan números por todos lados. Sí, le dan números por todos lados y al productor le pagan 3 pesos la gallina. Eso es lo que te paga hoy un frigorífico, cuando vos en realidad, entre cereal y... Con suerte, con suerte que te la vengan a buscar, con suerte que te la paguen. La rentabilidad, por ejemplo, hace dos años atrás, ¿te permitía estar más tranquilo o era un poco la misma lógica de vivir apretado? No, porque el precio del cerebro está un poco más bajo. La gallina ahora ha subido mucho el costo de producción y el huevo no subió con relación al costo de producción, ha subido un costo en un 80% y el huevo no llega al 40%, entonces, bueno, tenés que sacar la gallina, lamentablemente, y fue una decisión de decirle, porque es una gallina que sirve para consumo humano, está en perfectas condiciones, ¿no? Está bien alimentada, sin peste. Está alimentada hasta el último momento que la vinieron a buscar, la gallina. Que nadie lo hace eso porque siempre la sacan, la dejan una semana sin comer para llevarla a frigorífico. Así que, bueno, es una gallina apta para consumo humano y fue una decisión de decirle al intendente que la vaya dando a la gente más carenciada. Y además es una decisión solidaria, porque uno, si quiere, agota todas las instancias para venderla, aunque sea a 2 pesos y recuperar algo. Ah, sí, sí. Vos determinaste que venga a la comunidad. Montones, montones de colegas míos, no, a 10 pesos, 12 pesos la venden. Bueno, y fue una decisión para ayudar un poco a la gente del pueblo. Y de cara al futuro, ¿cómo ve la perspectiva de este negocio, por lo menos de cara al cierre del año y a lo que viene en el 2017? ¿Estás preocupado? Sí, 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 es un poco, está un poco... ¿Frenado, parado? Sí, está frenado, se frenó el tema de exportación, Entre Ríos, que es, digamos, la provincia más productora de huevos, está regalando prácticamente el huevo blanco, que te hace que te baje el huevo color. O sea, acá trabajamos con huevo color. El huevo blanco es mucho para industria. Pero la verdurería empezó a ver mucho ahora. Claro, porque Entre Ríos entró a desparramar huevo blanco por todos lados. Y bueno, esa es la realidad. O sea, no, no... Es como todo negocio en Argentina, está todo por verse, no hay nada seguro. Sí, sí, sí.